Música Que tal chicos de The Fortress, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión se trata de la reseña de Guardianes de la Galaxia Una de las consentidas del MCU, una de mis favoritas Y junto con Ant-Man y Winter Soldier yo creo que lo más destacado de la fase 2 Quizás Winter Soldier tenía más las de ganar porque ya habíamos visto al Capitán América, porque es un héroe más conocido Pero Guardianes pues no había expectativas, al menos yo no las tenía porque no es un cómic con el que esté muy familiarizado Se había cosillas sueltas aquí y allá, que habían existido dos equipos, el sesentero del cual vamos a retomar a Yondu como personaje principal O uno de los personajes principales Y el más moderno que tras la saga, ni me acuerdo como se llama la saga Pero tiene que ver con Thanos y cosas espaciales, que es donde se forma el equipo más actual Que también ha ido cambiando de miembros, ha pasado Quasar, ha pasado Iron Man inclusive También por ahí más recientemente estuvo La Mole, estuvo Kitty Pryde Ha estado Adam Warlock precisamente Ha habido muchísimos cambios en el equipo de Guardianes Tiene que... Pues no ha tenido un roster fijo digamos, siempre ha estado en constante evolución Inclusive ahorita cambió un poquito también Y el cómic está yéndose por algunas partes medio extrañas Pero ahí ha estado presente De una u otra forma, desde el 2008 ha habido Guardianes de la Galaxia Gran parte gracias al éxito de la película ¿Y qué nos presenta la película? Pues un grupo de héroes, y héroes entre comillas Diferente al resto, porque ninguno busca salvar a la galaxia No perdieron al papá en un acto trágico y los ponen en un camino de venganza Son simplemente entes del universo que están tratando de sobrevivir en una galaxia Kulei Entonces tienen que robar, tienen que extorsionar Tienen que sobrevivir básicamente y conseguir lana Porque la galaxia pues está perro el asunto Quizás la figura más heroica y entre comillas sea Gamora Porque es la hija adoptiva de Thanos Creció como una asesina Que Thanos desde niña fue moldeando a través de entrenamientos muy rigurosos A través de su rivalidad con su hermana Nebula Que también es adoptiva Y cada que perdía Nebula pues le cambiaban una parte del cuerpo por una parte cibernética Para que peleara mejor En fin, Thanos fue Kulei Como papá se pasaba de lanza Pero puso a Gamora bien chidori Y es una guerrera muy capaz Y se harta de tanta maldad Se harta de Thanos y decide traicionarlo Entonces ella es quizás lo más heroico Lo más cercano a héroe que tenemos Quizás Drax también Pero Drax más que pensar en salvar la galaxia de Thanos Simplemente quiere venganza por el asesinato de su familia Drax va a ser uno de los cambios Peculiares Porque en las historietas en realidad Él era un terrícola común y corriente Thanos llega a la tierra en busca del cubo cósmico que tenía AIM Y lo mata junto con toda su familia Pero resucita posteriormente como Drax el Destructor Y su hija resucita como Moondragon No recuerdo bien los detalles Porque de nuevo no es un cómic con el que esté muy familiarizado En sus arcos anteriores Y pues así pasa ¿no? A veces también estas películas sirven para eso Para rescatar personajes Que quizás habían entrado en desuso O eran secundarios Y ponerlos en el spotlight Para que más gente los conozca Y digas Oye, no sabía que existía esto dentro del mundo de los cómics Ya me interesó Vamos a buscar más libritos para leer acerca de ellos Así que creo que Guardianes de la Galaxia Ayudó mucho a que Guardianes de la Galaxia fueran conocidos Y tuvieran un lugar especial dentro de Marvel Y dentro del cómic en general Por otro lado tenemos a Peter Quill Que va a ser nuestro protagonista Y el que vamos a seguir más durante la película Que era un simple niño terrícola Durante los 80's su madre está muriendo de cáncer Está en el hospital No sabe cómo lidiar con esta situación Sale corriendo Y me lo secuestran los alienígenas Se lo llevan Y ya crece como un Ravager Que son básicamente piratas espaciales A cargo de Yondu Udonta Que como lo mencioné Es uno de los personajes clásicos de Guardianes de la Galaxia Nada más que aquí está recontextualizado Ya posteriormente en volumen 2 Vamos a ver que sí hubo un equipo No se llamaban Guardianes per se Pero sí vamos a ver al equipo original Con Starhawk Con Martin X Con el dragoncito que es mago Y todos estos personajes extraños Que le daban un toque muy especial A la Flash Gordon De sci-fi a la historieta Yondu simplemente era un vato azul Con un penacho rojo y un arco mágico Aquí la flecha la controla con un silbido Y está hecha supongo que de adamantáneo Con vibranio Porque esa madre Atraviesa lo que se te pone enfrente No sé exactamente de qué material Obviamente fue broma Lo del adamantium y el vibranium Pero la verdad es que la flecha de Yondu Está muy OP Y como la controla con los pensamientos Básicamente La puede meter por donde quiera el vato Y causa causa y destrucción ¿Y de qué trata la película? Ya hablamos un poquito de los personajes Y todo este rollo La película trata de una orbe Que va a unir a varias facciones O más bien las va a poner en conflicto Porque tiene un poder muy muy manchado Vamos a aprender que esta orbe Es la gema de poder Que le tocó el color morado Con la cual puedes devastar un planeta entero Si así lo quisieras Pero es muy difícil de controlar Porque tiene tanto poder Que si no tienes con queso Te carga el payaso Como vamos a ver con la asistente del coleccionista Entonces esta orbe originalmente Le habían pagado a Yondu Para recuperarla Pero Peter decide ir por ella El solapa Y hacer el deal el solito Para no repartir las ganancias A la vez Ronan Está en tratos con Thanos Y le va a dar la gema A cambio de que Thanos Es madre Xandar Que es el planeta de los Nova Corps Que están en conflicto Porque bueno Ronan es básicamente Un fanático religioso terrorista En el que su pasión Por la cultura Kree Y por su raza Lo lleva a odiar Básicamente todo lo que no sea Kree Y sobre todo Si tuvieron algo que ver Con su cultura hilada Lastimaron O la agredieron O la ofendieron Por las guerras Por lo que tú quieras Pues Ronan Los va a destruir Vamos a verlo De nueva cuenta En Captain Marvel El próximo año Regresa Lee Pace Como Ronan El acusador Que sigue esta tradición Muy cotorra De que los elfos Se vuelvan villanos En Marvel Ya tuvimos a Lord Elrond Como Red Skull Y ahora tenemos Precisamente Red Skull Y ahora tenemos Precisamente Al buen Tran Duril El papá de Legolas Haciéndola de Ronan El acusador Y el caso es que También Gamora Ya hizo un acuerdo Con el coleccionista Para que resguarde la gema Entonces tenemos Varias facciones Buscando el mismo objeto El que la recupera Primero va a ser Quill Va a ir a venderla Donde Yondula Iba a vender original Originalmente Y cuando se entera El broker Que es este Que Ronan la busca Pues dice ¿Sabe qué señor Quill? Yo no quiero Nada de este deal Porque ese güey Quiere desmadrar mi planeta Y matarnos a todos Y no, no quiero Gracias Entonces mientras Están en Sundar Y Gamora trata De robarle la orbe A Peter Se van a cruzar Con Groot Y Rocket Raccoon Que son cazarrecompensas Básicamente Solo buscan la lana Porque de nuevo Hay que sobrevivir En esta galaxia Fría e injusta Y arman Un despapalle Ahí en la calle Llega la fuerza pública De los Nova Y me los entamban En la cárcel Van a formar Una alianza Más a huevo Que a gusto Porque Peter les dice Oye la orbe Si la recuperamos La podemos vender En tantas lanas Como seguía Guardada en su caparoncito En su receptáculo Pues no se sabía Que era una gema Del infinito A estas alturas De la película Entonces por eso Los Nova No la incautan Cuando les quitan Todos sus bienes Al momento de entambarlos Pero logran escapar Gracias a los planes De Rocket Que aquí nos muestran Que tiene una inteligencia Muy Muy interesante Porque Bueno Vamos a describirla Es ingeniero También Sabe crear armas Sabe crear Muchas cosas Pero aparte Es un gran estratega Entonces su inteligencia Se divide Si en un aspecto Físico Al construir cosas Pero también En un aspecto Conceptual Al crear planes Que lo ayuden A escapar De cualquier situación Ya había estado En otras cárceles Así que esto Para Rocket Era básicamente rutina Se logran pelar Ahí conocen a Drax Se integra al equipo Con la promesa De que va a tener La oportunidad De vengarse de Ronan Y no busca tanto La lana Sino simplemente Vengar la muerte De su familia Así logran escapar Van a entrar En conflicto directo Con Ronan Quien se va A apoderar De la orbe Después de que La asistente Del coleccionista La riegue Riega el tepache La morra Explota todo el lugar Llega Ronan Provocado por Drax Les quita la gema Se pela A Xandar Y los guardianes Tienen que Llegar a defenderla Otra vez Guiados por Rocket Con un plan A prueba De idiotas Y viene una De las escenas No controversiales Per se Pero si hubo Banda que no le gustó Mucho que La batalla final Fuera un reto De baile Yo digo Está bien Es parte de la Personalidad de Peter Will Es parte de Star Lord Es parte de Guardianes de la Galaxia Es el humor Creo que este tipo De escenas Cuando son Encajan dentro Del universo Y con la personalidad De los personajes No pasa nada Cuando son personajes Que no deberían Comportarse así Porque tienen Otro tipo de Personalidad Y los hemos visto En otros contextos Pues si puede Causar ahí como Oye Pero es que Así no es el personaje Pero en este caso Creo que quedó muy bien Le de un toque Y me gusta este tipo De resoluciones Inesperadas Como Doctor Strange Derrotando a Dormammu También con más Coco que con músculo Porque cambia la dinámica Y no se siente Simplemente como La versión Mala del héroe Que tienen exactamente Los mismos poderes Y van a resolver La forma Muy arbitrariamente Como Killmonger Que puede ser Un villano Un poco más Construido Pero al final La batalla No deja de ser Traje negro Contra traje dorado Ironmonger Contra Ironman Ironman Contra Whiplash Capitán América Contra Red Skull Tenían casi Los mismos poderes Inclusive Capitán América Contra Bucky También tienen Los mismos poderes Thor Contra la armadura Del Destroyer O sea al final Este tipo de combates Pues están chidos Te dan mucha acción Pero no tienen Esa jiribilla Que creó El dance off Entre Peter Y Ronan Que bueno En los extras Del Blu-ray Y del DVD Si puedes ver Como Ronan Le responde El bailongo En la película Nada se queda De que diablos Estás haciendo Lo cual Ayuda a que lo puedan Derrotar Y vamos a descubrir También que Peter Aparte de aguantar La gema del infinito En la mano Básicamente solo Si los otros guardianes Le dan la manita Lo cual Es un leitmotiv Porque la película Cuando empieza Vemos Como la mamá Le extiende la mano No la toma Y aquí cuando Gamora Se la extiende Si toma su mano Aceptando este vínculo Familiar Con el resto De los guardianes Pero también porque Cuando le sacaron Sangrita En la cárcel Descubren que es solo Mitad humano Y la otra mitad Es algo antiguo Y desconocido Que posteriormente Vamos a darnos A saber En volumen 2 Que es nada menos Ni nada más Que un puto Planeta Así es Peter Quill Es hijo De un pinche Planeta gigante Porque podría ser Un planetoide A la Plutón Pero no Es un puto Planeta completo Pero eso lo discutiremos En volumen 2 Guardianes de la galaxia Es una consentida Es una favorita Tiene todo Es una película redonda Drama Comedia Emoción Un soundtrack El sex Excelso Que aparte está justificado Dentro de la trama Porque su mamá Le regala un Walkman Y un casete Un cachet Que para los millennials Eran CDs cuadrados Con una cinta adentro Que tiene varias canciones De la época El Awesome Mix Volumen 1 Entonces El soundtrack está integrado A la historia Cosa que vamos a repetir En volumen 2 Con canciones como Brandy Como Father and Son De Cat Stevens En fin James Gunn Se rifó Como los verdaderos grandes Te da momentos Enternecedores Te da momentos De acción Un puto árbol Que repite la misma frase Mil y un veces Con la voz gutural De Vin Diesel Que la da En distintos tonos La verdad es que Si notas las diferentes Intenciones En el I Am Groot Y aparte La hizo en varios idiomas Te da De los momentos Más emotivos Y más llenadores Un mapache de CGI Con la voz de Bradley Cooper Que es divertidísimo Tiene ese balance Entre sarcasmo Entre seriedad Y como estos insultos Pasivos Que se oyen divertidos Pero que en realidad Si te está insultando Te quedas de No sé qué pensar al respecto También tienes un momento Dramático Ahí cuando Agarran el pedo Con Drax Y se empiezan a discutir Es una película Redonda Comandada por Chris Pratt Que ya se había graduado En comedia Con Parks and Recreations Entonces Para mí Sigue siendo Una de las mejores Un éxito inesperado Y estoy esperando Volumen 3 James Gunn Te amo Hazme un hijo Cuando te vea Te la mamo Porque la neta Se rifó Como los verdaderos Campeones Quiero leer en los comentarios Qué piensas tú De Guardianes de la Galaxia Te gustó No te gustó Te molestó La escena del baile No te molestó La escena del baile Lo que tú quieras decir La caja de comentarios Es tuya Y voy a estar muy feliz De leerte Nos vemos mañana Para hablar de La Era de Ultron La segunda vez Que vemos A los Vengadores Unidos en pantalla Y No fue lo que Muchos esperaban Mañana discutiremos Qué salió bien Qué salió mal Por lo pronto Láncense a Netflix Porque ahí está Guardianes de la Galaxia O si tienen el Blu-ray O el DVD Pónganlo y véanla Porque está rifada Aparte de que sí aporta Mucho al arco de Thanos Porque no solo sale Thanos En un cameo Sino que también Cameo extendido Sino que también nos dice Dónde está la gema de poder Y dónde se queda Y así vamos viendo Dónde diablos están las gemas Tenemos el Aether En manos del coleccionista Tenemos Tenemos la gema de poder En manos de los Nova Corps Que se quedan a resguardarla Tenemos el Tesseracto En la bóveda Feodin Y la joya de la mente La vamos a ver Bueno la gema de la mente La vamos a ver En Age of Ultron Así que cuídense Y nos vemos mañana Bye bye